En una de las aldeas de Meseta, una localidad que vivió con crudeza el conflicto, se celebró un acto solemne en el que el gobierno colombiano y las FARC cerraron de manera oficial medio siglo de guerra. El mandatario Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño, máximo líder de las FARC, se encontraron en la zona veredal transitoria de normalización de Buenavista frente a 550 guerrilleros parte del proceso de desmovilización para finalizar la dejación total de armas. Londoño aseguró que es el inicio de una nueva etapa de legalidad en la que las FARC participarán en la política sin armas. El presidente Santos manifestó que este día será histórico para Colombia. Hoy, 27 de junio para mí, y creo que para la inmensa mayoría de los colombianos, es un día muy especial, un día que jamás olvidaremos, el día en que las armas se cambiaron por las palabras. Al finalizar el evento, Santos le entregó a Londoño un fusil que había sido convertido en pala como símbolo del futuro, mientras liberaron cientos de mariposas en el cielo.